Tú te viste al once Más dinero, más culo y al once, yeah Chico más rico y al once Si ya estás herida, por ello más nueve y once Oh, nueve y once This is the remix Suelta Suelta Cómo te siento, ma Te tiro para acá Mira cómo te suelta Mira esta etiqueta Me prefieras Con pedazos de mierda Mira mamita Fuiste pa' arriba Tienes secreto, yo sabía Tú me engañaste con el mano de dos amigas Buena auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chico más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al nueve y once Mami, tú te fuiste desde entonces, yeah Mami, tú te fuiste desde entonces, más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va todo lo que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo, blog El bloque Rich Music Sigo siendo el motor Y si te vas tranquila Tranquila Tengo que ser Revolution Ya te estoy en给 Sigo siendo el activito ¡Sigo siendo el activito! Ni siquiera estás encer Así me llamo Tú eres 憲� рублей Conmol Dengin geben